Conmoción en el fútbol chileno por el inminente fichaje de Matías Saldivia por Universidad de Chile. El defensor que dejó hace un par de semanas Colo-Colo tiene todo planeado para vestirse de azul y continuar su carrera en Chile. Cabe recordar que Saldivia estuvo 7 años en el cacique, incluso fue campeón con el cuadro Albo, pero ahora quiere un nuevo desafío y mira con buenos ojos la U. La tercera informó que Saldivia quiere jugar en la U y desde el CDA ven con buenos ojos este fichaje. Además están a nada, a pequeños detalles de cerrar esta contratación. ¿Qué te parece a ti? Un cambio bombástico, vestirse de blanco, pasar al archirrival y vestirse de azul. ¿Lo quieren en la U?